En respuesta a los daños causados por la lluvia a las cosechas a nivel nacional, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación entregará raciones de alimentos a las familias afectadas. Las vamos a apoyar como siempre, puede ser generalmente con entrega de alimentos, pero de igual manera, como lo dije, los extensionistas están apoyando para que ellos de alguna manera puedan restablecer de nuevo sus plantaciones. Los departamentos afectados son Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Xuchitepeque, Totonicapán e Izabal. El informe de los daños en las pérdidas en los cultivos provocados por las lluvias e inundaciones en el mes de junio de 2017, se los voy a resumir, ahí están Izabal, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Xuchitepeque, Huehuetenango. Las familias afectadas fueron un total de 1.546 familias, las hectáreas dañadas fueron 482 hectáreas, las hectáreas perdidas fueron 172, equivalente de 915.400 quetzales. Aunado a lo anterior, los extensionistas de la cartera agrícola apoyan en la recuperación de plantaciones en comunidades donde se cultivan productos de subsistencia. Según Méndez, las pérdidas registradas son leves en relación a la producción nacional, por lo que la mayor parte de los cultivos afectados podrán recuperarse satisfactoriamente. La promoción del manejo adecuado poscosecha para evitar daños por humedad, hongos y plagas. Hasta el momento, las plantaciones con mayor daño son el frijol y el maíz. Se prevé que en el año se produzcan 46 millones de quintales de maíz y 6 millones de quintales de frijol, lo que permitirá que no se eleve el precio de estos productos. Para DCA TV, reportó Ricardo Gastro.